Ejército TV, todo por la patria. El 23 de septiembre de 2020, en el marco de las tareas de apoyo a la población, efectivos militares de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, en coordinación con el Banco Nacional de Sangre, participaron en jornada de donación voluntaria de sangre. Durante la actividad participaron 32 efectivos militares, recolectándose 16 litros de sangre, que serán utilizados en casos de cirugías, tratamiento de enfermedades crónicas y otras emergencias de salud. De esa forma, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen a salvar vidas, poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad. Agradeciendo por el valioso apoyo que siempre nos han brindado todas las unidades del Ejército, y también nos motivamos a que nos sigan apoyando enormemente. Recordemos que con esta donación se salva la vida de tres personas por cada donación reconectada. El día de hoy estamos realizando algo muy importante como es la donación de sangre, lo que considero que es de gran importancia y vitalidad para apoyar a la población nicaragüense, ya que hay muchas personas que están esperando ese aporte, esa donación, que pueda salvarle esta vida. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria en la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.